La Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Tragedia en el Sur Un obrero desaparecido y dos más heridos dejó una luz que se presentó en una obra donde se construye un hotel en el barrio Valle de Lili La Secretaría de Salud Departamental evalúa el caso de un bebé con microcefalia asociado a Zika y la muerte de otros siete bebés también asociados con el virus La Secretaría de Educación inició visitas a los colegios oficiales para evaluar el componente nutricional que se les brinda a los estudiantes de la ciudad Delitos informáticos Durante el 2016 los casos de pornografía infantil en Cali aumentaron en un 70% Iniciativas para la paz Los estudiantes de un colegio de la comuna 18 diseñaron un sistema de riego automatizado que busca preservar el agua y la energía Y en deportes de nuevo el pecoso Esta tarde sale el boletín de sanciones de la Di Mayor expectativa por la situación del técnico Castro luego de la pelea con el presidente del Chicó 90 Minutos El noticiero regional más visto en Colombia Buenas tardes saludamos a nuestra fila audiencia nacional e internacional Bienvenidos Mucha atención que organismos de socorro buscan a esta hora a Eduard Rodríguez Un obrero que quedó atrapado debajo de toneladas de tierra mientras laboraba en una obra en el sur de Cali La emergencia se registró en la carrera 86 con calle 48 del barrio Valle del Lili En el lugar se construye un hotel frente a la nueva Policlínica del Sur Según testigos del hecho se encontraban realizando excavaciones en el terreno cuando una montaña de tierra cayó sobre los tres obreros Ellos apenas estaban entrando a desayunar No estaban todos, apenas había uno o dos personas abajo Ya, que esos fueron los que se asientaron No alcanzaron a bajar todos Se está amarrando hierro y se está excavando normalmente Al lugar se desplegó un equipo de rescate conformado por los bomberos de Cali y la Defensa Civil quienes lograron rescatar con vida a dos de las personas atrapadas Hubo una luz sepultando tres personas tres trabajadores de los cuales hemos recuperado dos con vida y han sido transportados a un centro asistencial que es Valle del Lili digamos con lesiones más que todo pues no tan graves pero pues sí logramos recuperarlos Lamentablemente pues según información tenemos otra persona allí atrapada la cual pues vamos a tratar de hacer la búsqueda y a ver qué se puede hacer porque pues hay que recuperar ya el cuerpo Los obreros aseguran que las lluvias debilitaron el terreno lo que habría causado la emergencia donde una persona habría perdido la vida No, pues no sé el nombre eso es y no le sé el nombre eso nomás es que quedó ahí el compañero ¿Tenía hijos? ¿Qué saben ustedes? Tiene dos hijos y mujer ¿Qué saben de cómo se sucedió esto? No, pues se arrancó, se vino a la tierra encima mientras que estamos trabajando allá abajo A esta hora continúan las labores de los bomberos para rescatar el cuerpo del obrero que habría quedado atrapado mientras tanto los otros dos heridos fueron remitidos a la clínica Valle del Lili Y nuestra periodista Katherine Estacio estuvo con la Secretaria de Salud del Valle quien entregó alarmantes hallazgos sobre la muerte de siete bebés asociados al Zika y advirtió de la llegada de otras enfermedades relacionadas con el mismo virus Adelante Katherine, buenas tardes Buenas tardes La Secretaria de Salud del Valle confirmó que se evalúa el caso de un bebé con microcefalia que estaría asociado con el virus del Zika en el departamento además de otras siete muertes de bebés que también estarían relacionadas con el virus Un bebé que nació con malformaciones ya se confirmó que no fue por esta enfermedad Estábamos esperando una por cada mil entonces tenemos un bebé que está en estudio que aparentemente tiene una microcefalia asociada a Zika y hemos tenido algunos eventos que hemos revisado tenemos dos abortos de dos mujeres embarazadas con sintomatología de Zika parece haber una coincidencia muy importante que podría ser el factor causal tenemos dos mortinatos es decir, dos bebés que nacen muertos con mamá que tuvieron Zika que parece también tener una asociación fuerte y tenemos tres casos de interrupción voluntaria del embarazo por malformación asociada a Zika La secretaria alertó a las embarazadas para que se hagan controles continuos más de 870 hoy tienen el virus del Zika Cualquier evento febril en una gestante en una mujer embarazada requiere atención inmediata no importa si es dengue no importa si es chikungunya o si es Zika Según el infectólogo pediatra del HIV todos los bebés que han nacido están siendo vigilados y aunque no se han comprobado oficialmente los casos mencionados todo es probable Estamos absolutamente seguros que se van a presentar casos de microcefalia en bebés que han nacido de madres con la infección Las malformaciones se presentan si la madre adquiere la infección en el momento de la organogénesis o sea, iniciando el embarazo Si la madre adquiere la infección en el momento final en trabajo de parto en los días que están alrededor del trabajo de parto muy probablemente el niño puede llegar a presentar la infección y de hecho hay un protocolo que nos obliga a vigilar a ese niño hasta dos semanas posterior a su nacimiento Chikungunya como dengue como Zika se han encontrado casos de niños que han muerto especialmente con chikungunya La secretaria también anunció la posible llegada de dos nuevos virus asociados con el mismo mosquito transmisor del dengue el Zika y el chikungunya provenientes de Europa y África Será lo mismo con alguna diferencia alguno parece que viene asociado a las lesiones neurológicas y el otro parecería ser un virus más suave En el departamento hay más de 8.600 casos de Zika y en las últimas dos semanas hubo una disminución Mayra Cristina Lesmes precisó que sigue la epidemia de dengue Tenemos el doble de casos que los que tuvimos el año pasado y tenemos el 30% de incremento en la mortalidad por dengue 17 muertes en el departamento del Valle del Cauca En el departamento han nacido 120 bebés de madres con el virus del Zika y todos están en evaluación Esta es toda la información desde el sur de la ciudad Caterina Estacio Noticiero 90 Minutos Gracias Caterina y justamente la primera autoridad de la educación del municipio explicó cómo avanzan las visitas de control que adelanta en los comedores escolares de Cali La Secretaría de Educación arrancó las visitas de acompañamiento a rectores y establecimientos educativos oficiales con el fin de verificar el cumplimiento del componente nutricional para los estudiantes de la ciudad Estamos hoy aquí en la institución Cristóbal Colón verificando la entrega de desayunos o complemento alimentario de los chicos de esta institución hemos conversado con ellos hemos estado con las personas que manejan la cocina con la señora rectora verificando que se entreguen con calidad La alimentación está funcionando bien teníamos preparados industriales y ahorita hemos pasado a preparados en la institución y los niños están muy contentos Las condiciones de salubridad también son evaluadas este seguimiento no solo se realizará en estas instituciones sino a los operadores que prestan el servicio en el suministro de alimentos y si hay incumplimientos habrá sanciones Hasta ahora alguna queja que ha habido la hemos atendido si hay necesidad de sancionar al operador mediante un proceso lo hacemos Actualmente se están entregando 166 mil raciones diarias de comida a las instituciones oficiales y 5 mil 314 raciones en jornada única mañana se realizará el primer encuentro con la mesa pública del programa de alimentación escolar PAI La iniciativa de paz finalista al premio RECON que les mostramos hoy es la aplicación móvil de unos jóvenes de la comuna 18 de Cali con la que buscan mejorar el abastecimiento de agua y energía en su sector Los estudiantes del Instituto Central de Comercio y Bachillerato de la comuna 18 implementaron un sistema de riego automatizado que busca preservar el agua y la energía Es un proyecto que integra la energía fotovoltaica o sea la energía solar con paneles horarios agua subterráneas agua lluvias Todo eso se canaliza por un sistema de tuberías y por medio de sistemas de aspersión se puede dosificar las plantas del jardín en la frecuencia ubicación y horario deseada por el usuario A través de una aplicación móvil se busca regular y controlar el sistema de riego utilizando agua de lluvia de pozo y energía fotovoltaica En cuatro fases en estos momentos hemos podido lograr el 60% del proyecto Johan Steven estudiante del grado 11 asegura que esto es una solución a la problemática de desabastecimiento de agua que se vive en su comuna Nosotros lo que queremos con esto es concienciar a las personas de la preservación del agua más que todo en la comuna 18 El objetivo de esta iniciativa finalista del concurso RECON es que se repliquen las diferentes zonas rurales del país para ayudar a mitigar la problemática de energía y agua que se vive actualmente Bien por estas iniciativas El gobierno caleño reiteró su intención de seguir adelante con el desalojo de los habitantes del Jarillón del río Cauca luego de evidenciar ayer durante un recorrido el riesgo para la ciudad que representan los asentamientos en este lugar La tragedia que se presume ocurriría en Cali si no se ejecuta cuanto antes la evacuación de miles de personas que hoy viven de forma subnormal en el Jarillón del río Cauca no tendría presidentes en ninguna ciudad suramericana 8.500 familias no pueden poner en jaque a 3 millones de habitantes El riesgo que existe por la población sobre los 17.3 kilómetros del Jarillón de las personas pone en un riesgo potencial la ciudad de Santiago de Cali El estado actual del río Cauca no sugiere peligro pero de cambiar las condiciones climáticas la situación sería muy grave El río en este momento está en unos 300 metros cúbicos sin embargo en la época de la niña llegó a tener 1.500 metros cúbicos por segundo eso quiere decir que Dios no lo quiera con una crecida del río y una coincidencia de un sismo habría posiblemente una subducción Cali quedaría inundada 900.000 personas inundadas aproximadamente 3 millones de personas en 4 días tendrían que ser evacuadas La imperiosa necesidad de reubicar a estas personas acelera el plan de acción de las autoridades Hay 1.800 personas que salieron y nos queda en el complemento son unos 6.500 techos y unas 8.000 familias con sus empresas grandes pequeñas medianas que deben ser relocalizadas para el beneficio general Tras capturar en Cali a un hombre que suplantaba la identidad de un artista para engañar a menores de edad por redes sociales las autoridades reiteraron su llamado a los padres para que concienticen a sus hijos sobre los riesgos de estos medios Tras 5 meses de investigación las autoridades capturaron en Cali a un hombre que se dedicaba a la pornografía infantil en redes sociales Con identidades falsas en Facebook el sujeto lograba convencer a jovencitas para que le enviaran fotografías íntimas Un individuo de aproximadamente 23 años que utilizaba un nombre falso de Sebastián Montenegro y Andrés Rivera y tomaba contacto con niñas menores de 9 y 12 años las enamoraba veámoslo de esa manera y les hacía que les enviaran fotografías íntimas una vez obtenidas estas fotografías íntimas empezaba a generarles una una intimidación una extorsión El capturado también usaba cuentas falsas de artistas y cantantes reconocidos para lograr su objetivo y luego extorsionarlas al menos 40 jovencitas cayeron en la trampa del sujeto Se hacía pasar por Romaluma y otros artistas y utilizaba de esta manera poder acceder a esa buena comunicación con estas menores de edad Las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia para que ejerzan mayor control y concientización sobre el adecuado uso de las redes sociales a sus hijos Y precisamente en un seminario sobre delitos informáticos realizado en la Universidad Autónoma de Occidente la Fiscalía Seccional de Cali alertó sobre el desproporcionado aumento de casos de pornografía infantil y el hurto por medios electrónicos Con el fin de crear conciencia de la gravedad de los delitos informáticos en la ciudad la Universidad Autónoma de Occidente y la Fiscalía General de la Nación Seccional Cali se unieron para llevar a cabo el seminario Jóvenes Educación y Delitos Informáticos un espacio de construcción de valores en la web Más allá de judicializar el interés en este momento de la Fiscalía es crear esos lazos con las instituciones educativas y prevenir es darles ese conocimiento que más allá de una conducta que puede ser tomada como ligera se puede constituir en un delito De acuerdo a datos de la Fiscalía el aumento en Cali ha sido de un 70% en casos de pornografía infantil y se han hurtado más de 300 millones de pesos en lo que va corrido del 2016 por lo que es necesario entender el manejo de las redes sociales y sus contenidos Sabemos que la tecnología va creciendo y hay muchos equipos tecnológicos como celulares desde un celular se puede cometer un delito enfoque a la pornografía hoy en día la pornografía en nuestro departamento hemos encontrado que se está incrementando mucho Entre los delitos informáticos más frecuentes están violación de datos personales abuso de sistema informático pornografía infantil ciber extorsión injuria y calumnia hurto a cuentas bancarias la condena mínima para quienes cometan estos delitos es de cuatro años de cárcel Con los chicos me encanta decirles que dejen de pensar que se las saben todas que que pereza mi mamá molestando que que pereza mi mamá regañándome algo muy muy sencillo y algo muy fundamental toda situación extraña que tú veas en internet por favor infórmale a tus padres o infórmale a un adulto responsable La invitación final es para que todos los padres de familia se acerquen a denunciar cualquier irregularidad que encuentren junto a sus hijos en las redes sociales ¿Sabías que en Claro están dando de todo con los planes sin límite? Ven ya a Claro y actívate en uno de nuestros planes puedes traer tu equipo o comprarlo en microcuota En EMI tienes más de 400 vehículos especializados listos para atenderte siempre que lo necesites Afíliate ya llamando al 653-0404 Todos los días de tu vida serán inolvidables con los 15.500 millones de baloto o los 7.100 millones de revancha Haz que pase Juega baloto revancha Autoriza con juegos ElectroJaponesa te recomienda cambiar tu aire convencional por uno de tecnología inverter Esto te permitirá regular el voltaje la corriente y la frecuencia del aire Así reducirás costos de luz y regularás más fácil y rápido la temperatura que desees Prepárate para soportar el intenso calor que viene con el niño llevándote el nuevo aire acondicionado con tecnología inverter solo en ElectroJaponesa y llévate completamente gratis un poderoso ventilador tres en uno Para mayor información y pedidos marca los números que aparecen en pantalla o ingresa ya mismo a www.electrojaponesa.com Aproveche El gobierno está otorgando subsidios para la compra de vivienda nueva sin duda es el momento para comprar Lo invitamos a la Feria de la Vivienda del 8 al 10 de abril en la Plaza de Toros de Cali Más de 100 proyectos entidades financieras y cajas de compensación en un solo lugar Porque tener vivienda propia sí se puede Entrada gratuita Organiza Camacol Valle Arce Abogados Consultores le ofrece asesoría jurídica en accidentes de tránsito homicidio culposo lesiones personales culposas daños materiales demandas contra el Estado Más información 396-6543 Somos su mejor elección Seguimos en 90 minutos La Secretaría de Gobierno de Cali le salió al paso a los cuestionamientos de varios concejales sobre el aumento de la inseguridad en las últimas semanas Para el concejal Fernando Tomayo Cali atraviesa una crítica situación de inseguridad En los primeros días de abril ya se han registrado 20 homicidios pero 5 más se registraron en la noche de este martes 5 de abril al amanecer del miércoles 6 Aquí tiene que haber mano dura para atacar tres componentes que son vitales en la incidencia del tema de homicidios en Cali préstamos gota a gota por un lado microtráfico por otro y extorsión Bueno en los dos primeros meses tuvimos un incremento del 5% este mes de marzo terminamos con una reducción del 11% y lo que va corrido del sábado a martes que es lo que tenemos ya identificado tenemos una reducción del 23% el año pasado tuvimos 26 homicidios en el mes de abril y este mes llevamos 20 homicidios Aseguró el Edil Tamayo que se deben apurar acciones inmediatas que garanticen la seguridad de la población caleña Una, una línea única de seguridad donde la gente y el caleño se puedan comunicar desde el celular o desde el computador Dos, el gaula metropolitano fortalecerlo Tres, aumentar los cuadrantes Y cuatro, se deben militarizar algunas zonas de Cali Esto es una medida criticada es una medida cuestionada pero es una medida que va a servir para quebrarle el espinazo al delito La intervención policiva como social la estamos haciendo en las comunas que tenemos de más alto impacto como son las comunas 13, 14, 15 la 20 y hemos hecho intervención no solamente policiva hemos hecho intervención social Pero la percepción de inseguridad del ciudadano caleño da cuenta de un temor generalizado Y ve a las calles y esa cantidad de estos hombres del vicio con sus bolsas atrás de eso hacen los atracos Se está viendo que hay mayor inseguridad ahora que antes Nosotros necesitamos que al movilizarnos tengamos una seguridad porque la policía que no se ve eso de cuadrantes eso es mandado a recoger eso es un paño de aguas tibias Falta de autoridad ya uno no puede salir tranquilo a ninguna parte porque está peligrando a toda hora Hola bienvenidos a los deportes en 90 minutos que comienzan con el boletín de las penas y sanciones de la dimayor que debe ser entregado esta tarde desde Bogotá en el que se sabrá si hay o no castigo para Fernando Castro por un supuesto enfrentamiento con un dirigente del Boyacá Chico Les hacemos un repaso de las situaciones polémicas que ha protagonizado el técnico del Deportivo Cali En el año 2003 una de las más recordadas del Pecoso Castro como entrenador de América fue la famosa mechoneada Darío Usain en el juego de Copa Libertadores ante River Play en el 2011 en el estadio Centenario dirigiendo al Deportes Quindío pechó al gerente del Atlético Nacional cuando ingresaban al Camerino situación por la que fue suspendido cuatro fechas y pagó 2 millones 140 mil pesos de multa en su tercera etapa como orientador verde y blanco ha brillado por sus controversiales situaciones en febrero de 2015 en el estadio metropolitano lanzó una camilla a la cancha que le ocasionó tres fechas de suspensión y una multa de 1 millón 930 mil pesos luego en julio del año pasado en el partido equidad ante Deportivo Cali en el estadio de Techo el técnico Castro ingresó sin autorización a la cancha y protestó decisiones arbitrales por lo que recibió de nuevo tres fechas de suspensión y otra multa económica de 1 millón 288 mil pesos van a cometer una injusticia con un hombre que ha sido honesto que no tiene la mayor absolutamente queja ninguna de que yo sea deshonesto con mi profesión en enero de este año el técnico del Cali generó otra polémica situación al declarar que el fútbol era un negocio y que Nacional era el primer equipo con canal propio de televisión por lo que la de mayor adelantó una investigación que no arrojó ninguna sanción al técnico y la reciente en Tunja por la pelea con el presidente del Boyacá Chicó Ricardo Hoyos situación que estudia el comité disciplinario de la de mayor y que arrojaría una dura sanción en fechas y económica a Fernando Castro por ser reincidente La gobernación del departamento e Indervalle presentaron el programa Escuelas Deportivas para la Paz que tiene como objetivo descubrir nuevos talentos aportar al trabajo social y generar empleos en el departamento 41 municipios del Valle cuentan desde hoy con monitores deportivos para potencializar el semillero de talentos Guacarí es el quinto municipio en participación se ha contado con campeones departamentales campeones nacionales en unas categorías y bueno lo que buscamos que el ajedrez del municipio y el Valle de Cauca siga demostrando la hegemonía que viene a nivel nacional Claro en Cerrito hay mucho talento ahorita con el apoyo que nos están brindando más que todo los niños ahorita ya mantienen ocupados haciendo deporte El programa Escuelas Deportivas para la Paz contribuye al trabajo social y genera la vinculación de 300 coordinadores técnicos y administradores Claro esto es una oportunidad de empleo para todos los entrenadores que vamos fomentando el deporte a nivel departamental e incluso el municipio de la cumbre Las escuelas de Indervalle realizarán el mismo trabajo que adelantan los centros de iniciación deportiva en Cali Estos semilleros que va a ser cada uno de los municipios Pradera en Atletismo Palmira que sabemos que es fundamental en Pesas Cerca de 12 mil niños del departamento se beneficiarán con el programa Escuelas Deportivas para la Paz El Día Internacional de la Actividad Física se celebró en Cali con una jornada de spinning y aerorumba más en nuestro panorama deportivo En la Liga de Campeones Real Madrid visita al Wolfsburgo en la fase de cuartos de final los merengues repetirán la nómina que ganó el derbi español en la que no estuvo el colombiano James Rodríguez Por su parte el equipo alemán llega de perder y ocupa la octava casilla en la Bundesliga El partido será la 1 y 45 de la tarde en el estadio Volkswagen Arena La selección Colombia femenina que estará en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro enfrentará esta tarde a Estados Unidos actuales campeonas del mundo en juego amistoso en la localidad de East Hartford en Connecticut El Valle aporta tres jugadoras y el técnico Felipe Taborda para la tricolor femenina será la cuarta ocasión que juega ante las estadounidenses que siempre las han derrotado Por el grupo 8 de la Copa Libertadores Santa Fe recibirá esta noche al Corinthians de Brasil que llega como líder con nueve puntos Los cardenales segundos del grupo con siete puntos necesitan vencer a los brasileros para mantener la posibilidad de avanzar a la siguiente fase El partido iniciará a las 7.45 de la noche Ingrese al mercado laboral Inscríbase en los programas técnico laboral en auxiliar administrativo o en ajena de ventas Centro de Capacitación Fundación Social GANE 881-2000 Por mi Cali soñada vale la pena pagar porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños Paga tu impuesto predial hasta el 18 de abril y recibe un 15% de descuento Informes en www.cali.gov.co Alcaldía de Santiago de Cali Aumenta tu competitividad con el diplomado en sistemas de iluminación con énfasis en RetiLab de la Universidad Autónoma de Occidente Inscripciones e informes PBX 318-1000 extensión 14113 Y de el conocimiento Construye tu vida Universidad Autónoma de Occidente Aproveche El gobierno está otorgando subsidios para la compra de vivienda nueva Sin duda es el momento para comprar Lo invitamos a la Feria de la Vivienda del 8 al 10 de abril en la Plaza de Toros de Cali Más de 100 proyectos entidades financieras y cajas de compensación en un solo lugar Porque tener vivienda propia sí se puede Entrada gratuita Organiza Camacol Valle Bufete de abogados especialistas en Derecho de Familia Sucesiones Divorcios Sociedades Conyugales Uniones Maritales De Hecho Informes 308-7174 Gracias por seguir con nosotros en 90 Minutos El film Siembra realizado con talento de la Universidad Autónoma de Occidente y con varios premios en su haber se estrena la próxima semana en la Sala de Cine Nacional Aquí está toda la información del cine y del entretenimiento Muy buenas tardes para todos Me alegra saludarlos hoy miércoles de cine para contarles cuáles son las películas que se estrenan esta semana Ustedes ya saben que si se quieren ganar pases dobles para cine deben estar muy atentos a toda la información en la siguiente nota Después de ser abandonado en la selva una familia de lobos cría al pequeño cachorro humano Mowgli Gracias a la manada de lobos Mowgli sale adelante hasta ser capaz de enfrentarse por sí mismo a los peligros de la selva pero con la llegada del peligroso tigre Shir Khan Mowgli deja de ser bien recibido y todo porque el felino se encuentra resentido por las heridas que le ha causado el hombre y por eso promete eliminar toda posible amenaza de la selva Una familia de colonos cristiana formada por un matrimonio con sus cinco hijos vive cerca de un bosque que según las creencias populares está controlado por un mal sobrenatural cuando su hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen los miembros de la familia se rebelan los unos contra los otros más allá de sus peores temores un mal sobrenatural les acecha en el bosque cercano Para ganar pases dobles para cine usted deberá escribirnos en nuestra cuenta de twitter arroba enoti90 con la etiqueta miércoles de cine y responder a la pregunta ¿Qué animales crían al pequeño Mowgli en el libro de la selva? Además les cuento que una película caleña muy pronto se estrenará en las salas de cine la producción ya ha cosechado varios premios a nivel nacional e internacional veamos de cuál se trata ¿Quieres sembrar? Siembra es una película en la que Turco un pescador de la costa pacífica colombiana añora regresar con su hijo Josner a la tierra que abandonó a causa del conflicto armado ambos viven en la ciudad el padre con un profundo sentimiento de desarraigo mientras su hijo encuentra en ella un futuro posible pero la ilusión del padre por regresar se rompe con la muerte de Josner así Turco emprende un doble duelo el duelo por su hijo y el duelo por la tierra a la cual entiende que ya no puede regresar nuestras ciudades están construidas a partir de las migraciones y esas migraciones en las últimas décadas han sido producto de la violencia en Colombia de alguna forma son heridas que poco a poco se deben ir cerrando y que en las que debemos entender que nuestra sociedad no va a ser la misma después de todos estos periodos de violencia Siembra es una producción de la Universidad Autónoma de Occidente en asocio con Contravía Films que ya ha logrado distinciones como la mejor película en el Festival Rec de Tarragona España y el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena y toda la información cultural en la ciudad la tiene Marta Hinojosa Agéndate con Cia y para hacer todos los eventos un mundo de descuentos y beneficios Hola con el objetivo de apoyar el trabajo creativo de los artistas contemporáneos en Cali se están realizando las becas locales de creación les contamos de qué se trata a continuación lo que tendremos acá en Museo La Tertulia es Daniel Escobar quien con su marisma expandida lo que hace es experimentar el tema de la cultura afrodescendiente alrededor del Pacífico colombiano la sucursal por ejemplo tiene Angélica Castro quien a través de los recortes hace una breve historia para que tengamos sensibilidad en torno a lo que es la historia del país en este caso tres momentos que pueden vivir hasta finales de abril Si quiere escuchar buenos cuentos lo invitamos este jueves al Centro Comercial Premier de 7 a 9 de la noche y los viernes sábados y domingos los cuentos son aquí en la colina de San Antonio La Biblioteca Departamental ofrece todos los miércoles conferencias sobre astronomía didáctica el tema será Cosmos tiempo antes del tiempo la cita es a las 6 y 30 de la tarde en la sala número 2 de la biblioteca Encuentra esta y toda la información de la cultura y el entretenimiento en nuestra página www.ciayparacer.com o mundo de descuentos y beneficios Nos vemos Pues bien ahí están las propuestas para los televidentes con eso nos vamos Rodolfo y los esperamos mañana A la 1 de la tarde regresaremos con todas las noticias hasta entonces y que tengan una feliz tarde que nos vemos en la próxima